Bienvenidos a otra emisión de Notas Plateadas. Yo soy María Teresa Sosa. Según el INEGI, en México hay más de 12 millones de personas de 60 años en adelante, el 10% de la población total. ¿Se imaginan? Entonces, muy pronto en el país vamos a necesitar más casas de día y geriatras. Por lo pronto en Morelos ya somos más de 110.000 adultos mayores. Afortunadamente, el sistema DIF Morelos nos brinda atención a través de diferentes programas. Uno de ellos es el Programa de Desarrollo Gerontológico Integral, que difunde una cultura del envejecimiento activo y digno, a través de capacitación de promotores y voluntarios para que se organicen espacios donde haya activación física, talleres, atención médica y más. Si quieren más información sobre este programa, de cómo puede llegar a sus comunidades y los beneficios que brinda, comuníquense al teléfono 315-6009, extensión 462. Gracias por haberme acompañado en este espacio dedicado a los adultos mayores, pero de interés para toda la población. Yo soy María Teresa Sosa. Hasta pronto. Gracias por ver el video.